Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada Que no hay nada, 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 que no hay Cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mar y más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pintar mi dolor Se sienta la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Quisiera llorar yo viento Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar yo viento Los hombres también lloran Déjame llorar Quisiera llorar yo viento Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar yo viento Para cubrir mi cara Y el hombre Los hombres también lloran Que se sienta la calle ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Los dueños del swing Pa' que sepa Corona A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa moneda Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa moneda Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Que me decida Ella se roba el choco Baila con su estilo Como un figurín Por eso que yo digo Que no es la mierda Que no es el swing ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa moneda Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa moneda Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Que me decida Ella se roba el choco Baila con su estilo Como un figurín Por eso que yo digo Que siempre quieres Y quieres Y bailas Y gozas Que lindo Y quieres Y bailas Y gozas Que lindo ¡Sí! 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 Rafa Pero que fui Y no me la nota ¡Sí! 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 Y bailas Y gozas ¡Sí! 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 Pienso de la cadera A stoveНoS Y nos vamos a la cadera ¡Aguienso a la cadera! ¡ 그�ina y cualquier otra! ¡Era, la derecha! ¡me ayuda a la izquierda! ¡Ya ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!